A cambio de sopa de piedras, es decir, una tacita de arroz, azúcar, frijoles y dos cucharadas de café, es como 700 indígenas han pagado más de 8 mil horas de formación en territorios indígenas. Esta preparación concluyó hoy con una ronda de mesas de negocios con los sectores públicos y privados para dar a conocer sus actividades productivas. Tratando de hacer alianzas con las entidades que nos puedan ayudar a unírselos, el proyecto ha venido, surgido de hace más de cuatro años para acá, hemos venido formándonos con más de 650 horas de formación, desde resolución alterna de conflicto hasta primeros auxilios. La intención de esto es que nosotros los indígenas no nos quedemos atados, sino que surjamos, nosotros tenemos de dónde podemos y hacernos escuchar siempre donde vamos. Para ellos el objetivo es ir más allá de la venta de artesanías y potenciar otras oportunidades de negocios en sectores como turismo, agro, industrial y otros sectores motores de la economía nacional. Bueno, la parte que uno puede aprovechar desde la cultura indígena es sus tradiciones, su gastronomía, toda la cosmovisión que yo creo que es en lo que ellos creen, el mismo idioma, los dialectos que ellos utilizan, sus costumbres, pero algo que nos ha llamado la atención realmente es esa visión de que todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos tenemos derecho, hay cosas que hay que respetar y sobre todo en esos tiempos donde estamos instando a las personas a respetar los diferentes gustos, la diversidad en general, creo que es llamar a las raíces nuestras. Según los organizadores, este evento le demuestra al país y al mundo el potencial de nuestras poblaciones originarias, combinando la preparación académica con los conocimientos ancestrales. Nosotros decimos que hay tres círculos, el círculo central, el más cerrado, que son las poblaciones indígenas, cualquiera diría, son los más pobrecitos, no tienen recursos, los índices de desarrollo hablan muy mal de la situación. Luego viene otro círculo más afuera, que son los que se han salido de ahí buscando mejores condiciones, pero que están ahí cerca, como decirlo, lo que le llamamos los mojados entre México y Estados Unidos. No soy de aquí y no soy de allá. Y luego están los que están afuera, que ya viven en la ciudad, que ya muchas veces no quieren ni decir que son indígenas porque les da pena. Esto está buscando empoderarlos, coger el centro y desarrollarlo. Y los que se han ido van a querer estar ahí, porque estar ahí es mucho mejor. De acuerdo con el último Censo Nacional de Población, al menos 104.143 personas se identificaron como aborígenes o subdescendientes, lo que representa poco más del 2% de la población.